Mantequilla, tú bien sabes, con mi cuajito pestán no relajes, con mi cuajito pestán no relajes Mi papá vendió una villa, una finca que tenía, ese lo dio a mantequilla, a ver si lo doblaría Mantequilla, tú bien sabes, con mi cuajito pestán no relajes, con mi cuajito pestán no relajes Y nunca salió a tracar y las cosas son como son Y nunca salió a tracar y las cosas son como son Lo que pasa es que a nosotros ya nos mata la ambición Y la gente anda diciendo que mantequilla es ladrón Mantequilla, ya tú sabes Con mi cuajito petán no relajes Con mi cuajito petán no relajes Mi papá no tiene villa, pero ni fija tampoco Me dijo que mantequilla ahora la ha dejado loco